hola a todos como bien sabéis hay veces que tengo que parar mi tutorial de la semana para hablaros de algún tema de actualidad y creo que esta semana me veo implicada especialmente después de algunas noticias sobre los ex coach y desde que ya me están llamando desde las radios para entrevistarme sobre este tema vale hay muchas falsas creencias con respecto a esto que se están difundiendo con un grado de ignorancia sin límites vale como que los ex coach somos terapeutas que nos quedamos delante de las parejas viendo cómo mantienen relaciones sexuales o que poco somos poco menos que entrenadores para actores o actrices porno así que en este vídeo te voy a explicar qué es un sex coach qué es lo que hace y sobre todo desterrar este tipo de mitos como sabéis hace unos meses me formé como 6 coach y soy la vicepresidenta de la asociación española de terapia sexual y sex coaching así que me siento capacitada para responder a esta pregunta que es un sex coach un sex coaches la traducción literal es como un entrenador vale es una persona que te guía en la consecución de tus objetivos en este caso objetivos sexuales y o de pareja vale no es una persona que hace terapia no la terapia es algo profundo por decirlo así es para asuntos más complicados un sex coach es un facilitador para problemas que se pueden resolver fácilmente o pequeños atascos por decirlo así vale quien hace terapia terapia en españa sólo hacen los psicólogos vale no lo hacen nadie más ni siquiera un sexólogo sin formación como psicólogo puede hacer terapia como tal hará otras cosas asesoría o lo que quiera vale pero no hace terapia los coaches tampoco hacen terapia hacen coaching vale ser sex coach en españa y estar formado por la asociación a la que yo pertenezco no significa ni ser coach en sí mismo que es una formación mucho más extensa ni ser sexólogo significa solamente que eres 6 coach y que estás capacitado para ayudar a personas individualmente o en pareja a solventar este tipo de problemáticas leves vale entonces la formación te capacita en este sentido y como trabajamos no estamos delante de las personas mientras mantienen relaciones sexuales yo creo que para eso hay que pagar no que te paguen a ti bueno también podría pagarte a ti pero no vamos a hablar ahora de este tipo de temas vale el caso es que yo no veo a nadie manteniendo relaciones sexuales delante de mí y por supuesto ya sabéis qué opino que precisamente la sexualidad no existen trucos sexuales así que no enseñamos trucos ni enseñamos a la gente a ser súper estrellas porno vale enseñamos a la gente a vivir mejor su sexualidad o con su pareja así que todos estos mitos destiérralos si es verdad que en eeuu hay una corriente del sex coaching que deben de hacer este tipo de cosas en españa no vale que quede muy claro en mi caso como psicóloga y sexóloga utilizo las herramientas del coaching como una fórmula más de ayudar a mis pacientes oa mis clientes vale entre mis alumnos cuento pues por ejemplo con médicos ginecólogos urologos que quieren utilizar las herramientas del sex coaching para ayudar más a sus pacientes también gente que se dedica a la educación sexual gente que trabaja en tiendas eróticas y por supuesto ya terapeutas que quieren bueno afianzarse y utilizar nuevas herramientas que por cierto son súper efectivas para ayudar a la gente a que gracias a sus mismos recursos y a preguntas súper potentes puedan darse las respuestas adecuadas bueno así funcionamos desde la asociación por cierto formamos tanto online a gente de todo el mundo en habla hispana eso sí como presencialmente en madrid de hecho tenemos ahora en junio otro curso así que creo que los cientos de alumnos que se han formado conmigo estarán encantados de ver que alguien desmitifica esto espero que desde la radio también me hagan preguntas potentes como se hacen el coaching para poder responderles que las cosas que se difunden a veces en prensa sobre todo sin la opinión de expertos porque nadie me ha preguntado yo sé decir que somos los pioneros en españa en hacer esto pero bueno bueno pues que este tipo de informaciones sin ningún aval sin ninguna información nos confunden que se perpetúan mitos y tonterías grandísimas como ésta que no tienen ni pies ni cabeza así que ahora ya sabes lo que es un sex coach y también que si quieres formarte como sex coach no tendrás que ver a nadie desnudo tranquilo nos vemos como tú cada miércoles a las 7 de la tarde con un nuevo tutorial al final esto es un tutorial de que es un sex coach espero que os haya gustado que os haya desterrado estos mitos y que si es así le des al like y que compartáis sobre todo si tú también eres terapeuta para desmitificar esto por cierto todos nuestros alumnos tienen un sello yo no lo tengo aún en mi web porque estoy actualizando la se confesó un secretito bueno tenemos sello que les acredita como sex coach hay mucha gente por ahí que dices que es coach de muchas cosas si no puedes leerlo en su currículum no te fíes porque como en españa vamos así un poco a la cola en eeuu esto está mucho más instaurado pues hay mucha gente que dice ser coach de muchas cosas y no es nada vale el intrusismo laboral es muy alto así que atento a esto vale desde el que es la asociación que certifica esto dejamos un sellito una titulación que puede ni que tiene validez internacional por icf vale la federación de coaching internacional así que si quieres recibir ayuda de un sex coach fíjate que se haya formado en un sitio oficial vale así que muchas gracias y nos vemos chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo